de septiembre de 1973 en una embajada, la embajada mexicana desesperadamente militantes, obreros en busca de refugio y en donde recibe tanto en su residencia como en la embajada él mismo corriendo riesgos personales va a buscar a la familia del presidente Allende a Isabel la señora Hortensia y el Estado de México el gobierno de México con una solidaridad que lo ha caracterizado a lo largo de la historia recoge le da silo al dolor a cientos, miles de chilenos que fueron privados de su parte, de su nacionalidad y que intentaron privarnos de su dignidad pero no pudieron no acostumbra hacer estos días y por eso me honra profundamente que haya decidido acompañarnos en esta fiesta tan simbólica para nosotros cuando estuvimos juntos en su oficina como audición en la universidad en la universidad en la universidad en la universidad y la solidaridad con Chile y desde entonces el sacrificio del presidente Allende trascendió las fronteras de este palacio de este país se volvió universal que representa la visita de un tanto dignatario como las fronteras están cruzadas por grandes emociones por grandes gestos de solidaridad pero nuestros vínculos también tienen que ver con el presente y con el futuro que tenemos en materia económica de inversiones científicas tecnológicas educacionales y culturales un trabajo incansable que como embajadora hizo Alicia Bárcena hoy día canciller de México como lo agradecer a Beatriz su trabajo por recopilar el legado de Gabriela Mistral en México y que de manera generosísima donó a nombre de la población en Chile como lo agradecer a las fuerzas armadas mexicanas en un momento en que lo estábamos en febrero de este año dispusieron de todos los recursos para enviar decenas de brigadistas que ayudaron a combatir los incendios por lo tanto la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un sentido de compromiso con la figura transversal y democrática que quiero destacar su visita presidente conmemoración de los 50 años del golpe de estado es una muestra concreta de esta historia que nos une y de su compromiso con el fortalecimiento de la democracia en América Latina y de la interés mutuo profunda no solamente a nivel de gobierno de estado sino de manera muy especial entre sus pueblos esta hermandad funde sus raíces muy hondas la vida independiente como repúblicas libres y soberanas el pueblo mexicano nos tendió necesitado por ejemplo de salud y en el termo en septiembre de 1973 después del duro terremoto de Veracruz en septiembre de 1973 envió una delegación liderada a expresar la solidaridad de Chile con el pueblo mexicano que había sido golpeado por este terremoto que hasta antes del 85 había sido el más grave que había azotado su país nuestro desarrollo cultural como país es impensable sin los aportes de México en literatura en música en cien en su trabajo editorial y en pienso y su en el intercambio cultural de bandas como los tres de la Cetacúa la Fer los Bumbi están entiendo y bien pienso por cierto y también en Pablo Neruda que ha sido significativa y ha dejado hoy en la sociedad mexicana y de tantos otros que hoy día están allá y realizan su tarea en conjunto con los mexicanos los lazos de solidaridad que cruzan nuestras historias se hicieron cuando a partir del golpe de estado del 11 de septiembre del 73 de su embajada y acogió a los patriotas en su tiempo les los cobijó y les pidió apoyo en un momento que era hoy a nombre del estado de Chile le agradezco presidente de vuestro país para todos quienes en esos momentos lo estaban pasando mal y se sigue expresando hasta hoy gracias presidente y gracias México hoy la hermandad de Chile y México se proyecta a un compromiso nos recuerda Manuel con los pobres por el respeto a los derechos humanos y por la cooperación internacional y el próximo año en marzo cuando celebremos 25 años el tratado de libre comercio entre Chile y México volveremos a reforzar y a actualizar justamente las instancias de colaboración que tenemos entre los países la cooperación Chile-México que es un mecanismo de la cooperación y la promoción de derechos humanos como áreas prioritaria termino diciendo que Chile y México están definitivamente unidos por su historia de nuestra gran patria latinoamericana alejados geográficamente tenemos una especial cercanía un rico pasado juntos y de los 50 años del quiebre de la democracia en Chile del golpe de estado en Chile intrínseco de la democracia y el respeto indenunciable de los derechos humanos gracias nuevamente al presidente de honrarnos por su presencia esperamos que esta visita permita expresar aún más los lazos de amistad que entre otros todos el presidente presidente de Gabriel Bore les cuento que soy originario de Tabasco el estado más tropical de México de joven con mucho esfuerzo llegué a estudiar becado a la Universidad Nacional Autónoma de México en la social durante el primer semestre de la carrera que fue el golpe militar en Chile el maestro de la materia ciencia política nos propuso un análisis del proceso chileno de Raúl Olmedo un buen maestro en esa clase revisamos el texto y con ese marco teórico vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de estado que se consumó el once de mil novecientos setenta y tres hace cincuenta años esto me impactó mucho me marcó el presidente chileno goberna con su ejemplo es el dirigente extranjero que más admiro genera de canallas se decía de presidente allende que ser joven no ser una contradicción el propio presidente el propio presidente allende elige aún cuando muchos podía mantenerse en la presidencia y evitar él era un pacifista por eso aquello fue un crimen horrendo el que hoy es con profundo respeto con profundo amor incluso no merece ser tratado de esa manera la traición de augusto pinochet fue abominable es una mancha el presidente allende nos dejó muchas lecciones de humanismo dignidad y democracia depende mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia civil del cambio de mentalidad en nuestros pueblos no solo de un grupo o una minoría poderosa para establecer un nuevo orden social y político luego esta revolución de las conciencias adora requiere de mucho trabajo y de predicar con el ejemplo que exige déficit y perseverancia pero sobre todo demanda acciones en favor de los más necesitados se podría resumir en la frase por el bien de todos primero los pobres es un timbre de orgullo de constatar por ese azote por la guerra en Ucrania hemos logrado reducir durante nuestro en México también algo muy importante hemos logrado reducir a los humillados a los humillados es también tener la certeza del apoyo de muchos para transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor más justa igualitaria y fraterna sin el apoyo del pueblo no habríamos podido resistir la intensa campaña en contra nuestra por la violación los medios de manipulación en la calumnia en la calumnia en la calumnia hemos tenido en México el pueblo nada amigo y compañero presidente usted es heredero del pensamiento del libertador de los ideales del presidente Salvador Allende apóstol de la democracia de la república de Chile y ejemplo de dignidad en el mundo usted representa también a un pueblo que vio nacer uno de los mejores poetas de la democracia a la excepcional Gabriela Mistral y al inolvidable Pablo Neruda ambos vinculados estrechamente a México a mi país como el propio presidente Allende en nuestra patria es de los chilenos de los chilenos usted presidente siempre se ha respetado y admirado por nosotros el pueblo de Chile y de México los une en la historia de construir un pueblo y él Gracias.